¿Cuál es la mitzvá más importante de la noche de Pesach? El día de hoy vamos a hablar acerca de una de las mitzvot, de uno de los preceptos más importantes en el judaísmo que resalta demasiado durante la festividad de Pesach. Pesach es cuando salimos de Egipto. En la noche del Ceder nos reunimos alrededor de una mesa para contar la salida de Egipto y transmitirla a nuestros hijos. Comemos ahí matzah, maror, jarosvet, muchas cosas con la finalidad de transmitir esa historia. Incluso nos reclinamos para comer acostados en señal de liberación. Y hay muchas cosas que hacemos en la noche del Ceder para recordar la salida de Egipto. Y debemos de saber que la mitzvá más importante es la mitzvá de recordar. La persona, el judío, tiene la obligación de acordarse de su pasado para de esa manera tener un mejor futuro. Para no romper esa cadena y esa transmisión. Y debemos de saber que en general la mitzvá de recordar es una mitzvá muy importante. Todo esto, todos estos milagros, dice Dios a Moshe. Lo que yo voy a hacer a los egipcios para liberar a mi pueblo es para que se acuerden, para que recuerden este día y este acontecimiento durante todos los días de sus vidas. Para que Leman, Yedú, Dorotejen, para que sus generaciones siempre se acuerden y sepan que yo los saqué de Egipto. Pero Dios, si lo que quería era simplemente liberarnos de la esclavitud, podía haber metido a todo el pueblo judío dentro de una burbuja gigante, sacarnos de Egipto y hacernos llegar directamente sin escalas a la tierra de Israel. Pero Dios quería otra cosa. Quería hacer algo maravilloso que no se olvide jamás en el transcurso de la historia. Y de hecho, si volteamos a nuestro alrededor, el judaísmo está lleno de leyes y de preceptos que nos hacen recordar y recordar y recordar la salida de Egipto. El tefilín, adentro de los tefilín, está escrito acerca de la salida de Mitzrayim, y esto será una señal, un recordatorio sobre tus manos. Y el tefilín de la cabeza será para que te acuerdes. Las mezuzot que ponemos en el marco de nuestras casas, en la puerta, es para que nos acordemos que fuimos esclavos en Egipto y que Dios nos liberó. Pero decimos todos los días, en la mañana y en la noche, el Shema Israel, para recordar en el Shema Israel que Dios nos liberó de la esclavitud. Y si nos damos cuenta, el judaísmo está lleno de mitzvot para recordar este acontecimiento. El Shabbat, la fiesta de Sukkot, la fiesta de Shavuot, prácticamente el judaísmo es recordar que alguna vez Dios liberó a nuestro pueblo de la tierra de Egipto. Y eso nunca se les debe de olvidar. Una persona que no recuerda su pasado, está condenado a repetirlo. Es muy importante en el judaísmo saber que Dios nos quiso liberar, nos quiso hacer milagros y maravillas con la finalidad de que dejemos de ser esclavos. De no haber hecho Dios eso por nosotros, hasta la fecha, nuestros antepasados y nosotros y nuestros hijos seguiríamos siendo esclavos. Tal vez ya no seríamos esclavos en carne y huesos, tal vez ya no estaríamos trabajando como trabajábamos en la antigüedad y no nos estarían golpeando físicamente, pero nuestra mente sería una mentalidad pobre, una mentalidad esclava y atada a seguir órdenes de todo excepto de Dios. Y es que, en la realidad, la salida de Egipto no fue solamente un hecho aislado y un acontecimiento que no tiene nada que ver con nuestra vida hoy en día. El hecho de que Dios nos haya liberado de la esclavitud en aquella época fue lo que marcó la pauta de lo que debe de ser un judío en el transcurso de las generaciones. Y nos dice Dios, tienen que recordar este mensaje generación tras generación durante todos los días de sus vidas. Deben de acordarse que alguna vez fueron esclavos y cuando se acuerden que eran esclavos y que fueron libres, gracias a mí, entonces van a aprender a valorar la libertad. La persona no puede valorar la libertad de no haber sido antes esclavo. Aquel que no podía ver y de pronto pudo ver sabe lo valioso que es tener la vista. Una persona que estaba preso, estaba encarcelado y de pronto está libre, sabe lo que es la libertad. Una persona que estaba enferma y se curó, sabe valorar lo que es el estar sano. Dios nos dice, jamás se te olvide que alguna vez fuiste esclavo y en la noche del ceder de Pesaj haz cosas para recordarlo. Y cuando te acuerdes lo que eras, entonces aprenderás a valorar y a disfrutar de lo que eres actualmente, gracias a que Dios te liberó de la esclavitud. La mitzvá de recordar es elemental. Una persona que no sabe recordar, que no puede recordar, que no le importa recordar, es una persona a la que le falta una parte importante del judaísmo. Se cuenta acerca de un rey, un rey muy importante, dicen que fue el rey David, que todos los días se metía dentro de un cuarto y nadie sabía lo que hacía ahí. Todos los cuartos del castillo estaban abiertos, incluso los de los tesoros, habían personas que entraban ahí, pero este cuarto, esta alcoba, estaba completamente cerrada y nadie podía entrar excepto el rey. Y todos los días entraba ahí un par de horas y después salía contento. Y entonces, en una ocasión, lograron averiguar qué es lo que el rey tenía dentro de ese cuartito. Cuando entraron se sorprendieron. Se dieron cuenta que lo único que había en ese lugar era una silla humilde, era unas ropas humildes de campesino y un arpa. Y entonces le preguntaron, pero señor rey, imaginamos que iba a tener acá tesoros, maravillas, no lo sé. ¿Para qué guarda estas cosas y por qué esto es tan importante para usted? Y entonces el rey respondió, yo, antes de convertirme en rey, era un campesino común y corriente. Pero de pronto, la providencia me llevó a convertirme en un rey. Y siendo un rey, disfruto de muchos placeres y gozo de mucho poder. Pero se me puede llegar a olvidar quién era antes. Y para que yo sea un buen rey, para que yo sea un rey preocupado por las personas de mi país, necesito recordar quién era yo antes, para que no se me suba el orgullo. Muchas veces olvidamos quiénes somos, qué somos y para qué estamos acá en el mundo. Dice la Mishnah en el Tratado de Abot, Tienes la obligación de saber y recordar constantemente de dónde vienes. Y hacia dónde vas. Y frente a quién, en el futuro, estás por rendir cuentas. Y continúa la Mishnah diciendo, Mea Inbata, ¿de dónde vienes? Mitipá Cerujá, de una gota putrefacta. Fétida, Uleana Taolej, ¿y a dónde vas en el futuro? El Mecón, Afá, Rimá, Betoleá, te vas a convertir en polvo y en gusanos. Y ese es el destino de todo ser humano. El cuerpo viene de una gota fétida y se va a convertir en polvo y en gusanos después de su deceso. Y frente a quién, vas a rendir cuentas en el futuro delante del Rey de Reyes, Akadosh Baruj Hu, del Todopoderoso. Si la persona estaría consciente constantemente de estas tres cosas, dice la Mishnah, no pecarías jamás. Si constantemente estarías consciente de quién eres, de dónde vienes, así como este Rey, a pesar de todo el poder que tenía, estaba consciente de dónde viene. Si supiéramos de dónde venimos, no tendríamos por qué enorgullecernos. Estaríamos más enfocados en cumplir nuestra misión en la vida que en presumir. Uleana Taolej, y a fin de cuentas, seas lo que seas en este mundo, así seas un guau fuerte, inteligente, rico, poderoso. De todas maneras, todos vamos a acabar convirtiéndonos en polvo y gusanos. Y frente a quién, vamos a rendir cuentas en el futuro. Todos vamos a rendir cuentas delante de Dios. Y Dios te va a preguntar, ¿qué hiciste mientras estabas con vida? ¿Cómo aprovechaste tu tiempo? ¿Cumpliste la misión para la cual yo te mandé? Y entonces, ¿qué le vamos a responder? Dice la Gemara que antes de que la persona nazca, viene un ángel y le dice, clarito, ¿cuál es la misión suya en el mundo? El problema es que cuando nacemos, la olvidamos. Y la misión y el trabajo del ser humano durante la vida, es tratar de recordar a qué veniste al mundo. Y por eso, la obligación de prepararnos, de estudiar, de tratar de entender qué hacemos en este mundo. Y la persona tiene la obligación constantemente de tener presente el recuerdo de para qué está en este mundo. Es por eso que recordamos todos los días de nuestras vidas la salida de Egipto. Porque eso nos enseña que el mundo no se maneja solo. Que hay un creador. Y que si nos sacó de la esclavitud a la libertad, lo hizo con un propósito y con un objetivo, y espera algo importante de nosotros. Eso es lo que recordamos cada año durante la noche del Ceder de Pesaj. Tenemos la obligación de recordar, de usar nuestra memoria, de acordarnos de todos los favores y de todos los milagros que Dios Todopoderoso ha hecho con nosotros. Desde que nos sacó de Egipto y hasta la actualidad, cada uno de los favores que hace con nosotros a diario. La noche del Ceder de Pesaj es esa noche especial en la cual, a pesar de que todos los días del año te pones el tefilín, o cuidas Shabbat, o besas la mezuzah que tienes en tu puerta, o haces cualquiera de las mitzvot para recordar la salida de Egipto, en esta fecha específica te sientas alrededor de tu familia, y los recuerdas de una manera especial, y recuerdas que en este mundo estás con una misión y con un objetivo. Nuestro objetivo y nuestra misión durante la noche del Ceder de Pesaj es recordar quiénes éramos, recordar por qué Dios nos sacó de Egipto y qué es lo que espera ahora de nosotros. Y ese recuerdo acordarnos de transmitirlos a nuestros hijos para que de esa manera ellos también puedan acordarse para que están vivos, puedan acordarse de la importancia de ser libres y sus vidas, al igual que las nuestras, tengan un propósito fijo, específico, claro y positivo. Ojalá que Dios nos dé la oportunidad esta noche del Ceder de Pesaj de tener presente esta mitzvah tan importante que es la de recordar. Agarramos las matzot para recordar, agarramos el maror para recordar, tomamos cuatro copas de vino para recordar, que no se nos olvide lo más importante. No recordemos solamente comer matzah y maror y las cuatro copas y olvidemos que todo eso es solamente recordatorios para acordarnos de lo principal que es el entender cuál es nuestra misión en el mundo y para qué Dios nos sacó de la tierra de Egipto de la esclavitud. Ojalá que mediante estos recuerdos positivos podamos valorar la libertad, entender que esta libertad tiene un propósito y llevar ese propósito a cabo en nuestras vidas y de esa manera lograr conseguir la libertad verdadera pronto con la llegada del Mashiach Zidkenu. Vimerave y Amenu. Amén.